1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se oye, se oye. ¿Se escucha o se me escucha? De vida, une. Una vez más. ¿U trail ahí? Malos son tiempos, eventos, siempre electo es la espera Más salve es el quien pueda, deba, quien suerte la tenga Mujeres o niños, quien primero, tuve sonando posto más el trago Yo resuelvo como Pilatos, ego, crucigrama, programa, no inventa grama Agónica, osamita y lacónico, anagrama, carno, encefalograma Ego divagro, sobrepenso, drama, como el lomo greco de la mano en pecho Calma, calma, dicho es hecho, final de invadirte o techo Saber o el rico maná, cualidad sospecho Quizás sonidos optimistas, son agua, han roto, saco, mi socaso, ingenuo Paso hablando, raso, ruido, sudas, como fugas, me adjunta, me esculpa Propósito de migas, ego, meriendas o disculpas Reconje tempestades, quien ha sembrado vientos, cría, cuervos, no cuerdos Se harán con tus ojos gordos, y ya se sabe, que duda cabe, nunca fueron buenas Segundas partes, quien la vida repite y duece Es mi especie animal, de segunda piedra, de tropiezo, posteto en la vida yedra Causa de la causa, es el resultado, causa de la causa Causa de mal, causado de mi vida y lleno de un cierro Alea, jacta, es R y B, dígame, ¿qué va a hacer? Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Dame a mí lo que me corresponde! No demagogia, fruta de la discubia, homofobia, actuales de la historia, sin concordia, paranoia, dicen Que cuando un perro labra a una sonda, diez mil canes, hacen realidad la más pesada broma Acusa de tus males, a otros grupos raciales, solución, más precaución, aún te queda otra opción Danzar, danzar malditos, más yo no en grito, otro es el rito, en su cielo grito el delito Longo, eficacio, para el espacio discurrió el espacio Un aire delancio, cansancio y animo latio, así son las cosas en palacio ¿Qué aumenta por esa data? Lo bajo en el espacio, no reabio ¿Qué no influye? ¿Quién está suciente? Dice solución La cuestión de la triste Es un que resuelve en tu mente Ser de sangre caliente Lo vengo hace mañana en la superpa penitente Nacido inocente Percibido inconsciente Grandilo con que maduraré casualmente Dejo con la silente Muerto de repente Historia deprimente Que pasen los siguientes Ha, 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 ha No, 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 no Yeah